hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo tutorial y esta vez va dedicado a todas aquellas personas que me han pedido que por favor les enseñe a hacer flores desde cero desde cero desde lo más básico porque apenas están haciendo curso apenas están estudiando todo esto y empiezan la etapa de la decoración pero no saben hacer absolutamente nada de las técnicas que se usan para hacer los pétalos más sencillos de los cuales dependerá que ustedes hagan los diseños más hermosos que se puedan ustedes crear en su mente que se puedan inventar a partir de estos diseños más básicos que existen entonces vamos a empezar a hacer la práctica primero en un papel primero dibujamos con lapicero luego dibujamos con las herramientas que debemos dibujar con los pinceles o con el dotting y vamos a hacer los moldes con un tip que sea más o menos del tamaño de una uña natural no se engañen haciéndolo con una uña más grande como ésta porque vamos a empezar de lo difícil a lo fácil y si ustedes pueden hacer un diseño en una uña pequeñita pues obvio que lo podrán hacer después en una uña más grande pero no empiecen a hacerlo en uñas grandes porque a la hora de hacer la figura más pequeña se van a complicar vamos a necesitar un kit de dotting tool de diferentes tamaños de puntas y también vamos a necesitar pinceles delineadores como pueden ver aquí pueden ser con los que hagan con las tapitas de los esmaltes o los que compren pinceles delineadores o de detalle una tablita para poner los diferentes colores que vamos a trabajar en los diseños y vamos a empezar entonces primero con un lapicero vamos a dibujar el centro pétalo 1 pétalo 2 pétalo 3 al frente en la mitad de esos dos y los dos laterales que quedan se supone que sería para los otros dos pétalos vamos a hacerlo más grandecito entonces necesitaríamos para ésta un dotting más de una punta más grande pétalo 1 y 2 pétalo 3 en medio de esos dos y cuarto y quinto aquí les dibujo los números para que ustedes sepan guiarse ahora vamos a hacer aquí con ya con el dotting y con las pinturas acrílicas entonces ponemos el centro primero y aquí vamos a usar la punta del dotting más pequeñita que hay y lo voy a hacer con un color de pintura acrílica que ustedes puedan notar muy bien primer pétalo segundo pétalo en frente de esos dos en la mitad ponemos el tercer pétalo y en los dos laterales cuarto y quinto pétalo muy bien quedaron súper bien distribuidos como ustedes pueden ver vamos a hacerlo más grande entonces necesitamos una punta de dotting un poco más grande primer pétalo segundo pétalo tercer pétalo y cuarto y quinto pétalo ahora si las tuviéramos que hacer más pequeñitas y que fuera en el borde libre de la uña entonces vamos a hacer primero los centros que nos queden bien distribuidos los centros a la misma distancia cada centro y luego de último hacemos los pétalos primer pétalo segundo pétalo tercer pétalo cuarto y quinto pétalo a los lados no nos va a caber la flor completa entonces vamos a hacer primero y segundo en la mitad el tercero y el cuarto a un lado el quinto no cabe entonces de esta manera nos quedarían bien distribuidas las florecitas en caso de que fueran bien pequeñitas y que tuviéramos que hacerlas en el borde libre así como si fuera un francés ahora vamos a la práctica en las uñas reales y como ustedes pueden ver tenemos la mano de nuestro cliente de frente por eso es que no vamos a mover el papel donde vamos a hacer primero la práctica porque de nada nos sirve girar el papel todas las veces cuando en la realidad la mano de nuestro cliente no la podemos estar girando entonces desde que ustedes empiecen a practicar sabrán que lo que tienen que girar o lo que deben girar es la muñeca de su mano no la del cliente entonces empecemos a acomodarnos desde la práctica porque de nada nos sirve poner los tips en plastilina y hacer unas figuras divinas unas caricaturas todo pero obvio si estamos girando el tip pues lógico que el diseño será mucho más fácil entonces acostúmbrense siempre a no estarlo girando porque se estarían haciendo trampa ustedes mismos a la hora de llevar la práctica en una mano real se van a dar cuenta que su mano que no puede girar la mano del cliente y que su mano sólo gira hasta cierto punto entonces deben saber acomodar su mano para poder llevar a cabo un diseño muy bien aquí ya hicimos la flor de punto está la flor más básica es la primera flor que nos enseñan la segunda flor que nos enseñan es ésta de pétalo alargado y es como como si fuera unos paréntesis entonces paréntesis 1 y paréntesis 2 y los unimos en las puntas ahí está la misma técnica de la primera flor la misma distribución ahora lo hacemos de 6 pétalos vean lo fácil que es un pétalo al frente del otro pétalo al frente del otro hagámosla ahora aquí les dejo la numeración de los pétalos para que siempre recuerden cuál es el orden y ahora la vamos a hacer con pinturas acrílicas centro primero luego hacemos con un delineador o con un pincel de detalle un paréntesis otro paréntesis y rellenamos un paréntesis unimos al otro paréntesis y rellenamos en el centro de esos dos justo al frente en la mitad hacemos el tercero y luego cuarto y quinto pétalo ahí está vamos a hacer la de seis pétalos y de seis pétalos una flor que sea pequeña vamos a aprender a trabajar flores pequeñas porque esas son las flores que trabajamos en las uñas en los tamaños reales de una uña natural vamos a trabajar esta vez con la brochita de un esmalte para que ustedes puedan ver que también se puede con esta que hicimos esta brochita la hicimos en un vídeo así que si no sabe hacerla puede buscar en mi canal el vídeo de las brochitas de los pinceles y ahí lo vamos a aprender a hacer al lado del primero ponemos uno el tercero y justo al frente ponemos el otro esto así es uno al frente del otro uno al frente del otro es mucho más fácil la de seis pétalos muy bien ahora vamos a hacer un girasol que sería la mitad sería con la aquí estamos retocando los centros recuerden que cuando ustedes cuando ya ustedes tengan la práctica lo último que van a hacer es el centro pero como aún no la tienen y hasta ahora están aprendiendo necesitan un punto base donde arrancar entonces por eso deben poner el punto del centro primero pero cuando ustedes ya tengan la práctica o generalmente eso me sucede a mí yo siempre hago primero los pétalos y el centro lo hago de último aquí estamos haciendo con la misma técnica de los paréntesis pero primero hicimos los dos pétalos laterales y luego los dos centrales en este girasol voy a delinear un poco para que ustedes lo puedan notar mejor porque está con color amarillo y sobre un fondo blanco de estos diseños básicos dependen ya la creatividad de ustedes todo lo que quieran realizar a partir de eso si le quieren poner hojitas si le quieren poner punticos si le quieren poner pistilos si le quieren poner dos colores todo eso ya depende de la creatividad vamos a llevarlo ahora aquí a las uñas y primer pétalo segundo pétalo al frente de ellos dos justo en la mitad el tercer pétalo y luego cuarto y quinto pétalo en los laterales esta florecita que estoy haciendo acá es la más usada en la decoración de uñas es la más usada ya sea que el pétalo lleve punta o no sea un pétalo redondo pero se usa muchísimo en diferentes estilos primer pétalo justo al frente segundo pétalo al lado del primero el tercer pétalo al lado del segundo pétalo el cuarto pétalo y así quedan justo al frente es más fácil hacer bueno ambas son muy fáciles realmente la de cinco y la de seis pétalos son muy muy fáciles lo único que necesitan para aprender a hacer lo básico son pinceles delineadores como lo pueden ver y un kit de dotting tool vamos a hacer el girasol primer pétalo en el lateral segundo pétalo en el otro lateral y los dos pétalos centrales uno aquí y el otro al otro lado ahí está este girasol lo hacíamos mucho hace muchos años la gente siempre pedía el famoso girasol y era este era un girasol o era la mitad de un girasol hacia un lado de la uña las hojitas se hacen con la misma técnica del paréntesis ahí está y de aquí depende ya su creatividad pónganle profundidad al girasol imagínense cómo es un girasol real que tiene el centro de los pétalos más oscuros entonces vamos a ponerle aquí una profundidad en color naranja como unos pistilos vamos a ponerle aquí para darle un poco más de oscuridad a la flor y también en las hojitas del girasol vamos a ponerle las rayitas que traen las hojitas con un color más oscuro para darle profundidad también a la hoja al centro del girasol le pueden poner punticos negros le pueden poner escarchados le pueden poner bueno ya ustedes si quieren delinear el girasol de un color blanco o de un color negro lo pueden hacer ya todo depende aquí lo que les quiero enseñar es hacer lo básico ya ustedes sabiendo lo básico su creatividad vuela ustedes ven fotos pueden reinventarse las fotos que ven hacerla al estilo de ustedes en los colores que ustedes quieran hacer quieran crearla vamos a sellar aquí con brillo para que ustedes puedan ver cómo queda finalizada cada uñita esta mano la tenía ya previamente pintada las uñitas cada uña de un color para poder hacer los diferentes tipos de flores y que ustedes los pudieran apreciar muy bien quise hacerles esta práctica en una mano natural en unas uñas naturales porque pues fácilmente puede haberse las hecho en tips pero pierde la gracia porque ustedes la idea es que ya empiecen a trabajar en uñas reales este tipo de flores super fácil es hacer una uve y cerrarla en forma curva una uve y la cierra en forma curva una uve y la cierra en forma curva aquí empecé al revés debía empezar con el lapicero vamos a hacerla acá una uve y cierra la distribución de los pétalos es exactamente la misma aquí se los dejo con numeración y les voy a enseñar a hacer esta con este pincel que a veces encontramos este pincel y decimos bueno en que usamos este pincel vean lo fácil que es hacer este tipo de pétalo con el pincel vamos a poner pintura solamente en la punta del pincel o del tamaño que queramos el pétalo y va a quedar así aquí puse una pintura como moradita en la punta del pincel y solo es ponerlo y hacer un poco de presión ahí está de la presión que ustedes le pongan al pincel depende del tamaño del pétalo si ustedes presionan mucho el pincel el pincel se va a abrir de manera que el pétalo le va a quedar más ancho si solamente lo presionan muy poco entonces les va a quedar bien pequeño vamos a hacer la de seis pétalos uno al frente del otro y presionamos muy poquito para que nos quepan los seis pétalos es decir para que nos quede pequeñito recuerden que si presionan mucho el pétalo va a quedar muy ancho entonces lo acostamos y presionamos ponemos la puntita del pincel y presionamos aquí lo vamos a hacer con el dote aquí vamos a usar la puntita más chiquitica del dote una V y cerramos en forma curva no cierren en forma tan recta para que no le quede como si fuera una flor de triángulos o como si los pétalos fueran unos triángulos sino denle en curvita en toda la parte de las orillas del pétalo le vamos a hacer unas hojitas para que no quede aquí la florecita muy solita espero que les vaya gustando este tutorial que realmente vayan aprendiendo ustedes mismas me ponían en los comentarios que por favor que desde cero que desde cero porque todavía no se sentían seguras ya ustedes sabiendo estos estos modelos básicos de flor ya ustedes salen a defenderse al mundo de las uñas ya con su creatividad practiquen mucho esto practiquenla en manos en uñas naturales porque es en uñas naturales donde ustedes se van a enfrentar a la vida real no en tips no en papel pero es necesaria la práctica en el papel sin mover el papel no empiecen a girar el papel porque ustedes se están engañando ustedes mismos y empiezan a mover el papel o a mover los tips de uñas a su favor recuerden que en las manos del cliente no las podemos girar demasiado tenemos que girar es nuestra mano entonces practiquen con las manos de su mamá mire aquí estamos haciendo pétalos de trébolo entonces la misma ubicación hacemos una v pero ya no la cerramos en curva sino en forma de corazón esto lo hacemos con un dotting es mucho más fácil que hacerlo con un pincel si manchamos un poco el centro no se preocupen después retocamos el centro ya cuando ustedes tengan la práctica hacen primero los pétalos y de última ponen el centro del color que ustedes quieran hacer vamos a hacer una aquí de 4 pétalos y como son solo 4 pétalos simplemente tenemos que hacer la v más abierta para que el pétalo quede más ancho esa es toda la diferencia que hay vayanle dando like a este vídeo suscríbanse por favor al canal y activen la campanita de notificación para que les pueda youtube les pueda estar avisando cuando subimos un nuevo tutorial y ustedes sean los primeros en verlo en darle like y en aprender obviamente aquí estamos ya haciendo lo que es los pétalos de trébol en una uña real y de ustedes depende haganle pistilos haganle profundidad haganle hojitas invéntense todo lo que ustedes quieran crear compartan este vídeo por favor a quien ustedes crean que les pueda interesar que estén haciendo la clase con ustedes en el curso que estén haciendo y que ya estén en esta etapa de decoración sé que les voy a poder ayudar mucho en esto más adelante les voy a subir un videito de lo que son las decoraciones básicas de pincelada también empezamos a dibujarlo en hojas en papel en tips y luego en uñas reales porque finalmente ese va a ser el propósito que podamos y sepamos hacerlo realmente en uñas reales porque en papel cualquiera dibuja en papel cualquiera hace pinceladas en papel pero cuando nos enfrentamos al mundo real de las uñas es donde nos ponemos a prueba realmente suscríbase a mi canal y nos vemos en un próximo tutorial espero que les haya gustado y hoy hayan aprendido muchísimo